Música Cuando nos guardan la memoria solo que en la fotografía Que siempre viva todo menos que tú eres mía Y cuando los años nos ves y las piernas no caminen Los ojos se nos sienten y la piel ya no se sienten Cuando lo único que venían lo decimos en mí Aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Cuando los años nos ves y las piernas no caminen Los ojos se nos sienten y la piel ya no se sienten Cuando lo único que venían lo decimos en mí Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Quiero ator, quiero ator Donnie Donnie Quiero ando Siempre me he soñado una vida contigo No van los años que lo prometido Sin saber a dónde me han perecido Y cuando vaya la memoria solo queda una fotografía Que siempre mire todo menos que tú eres mía Y cuando los años nos vemos en mí Y cuando los años nos ves y las piernas no caminen Los ojos se nos sienten y la piel ya no se sienten Cuando lo único que venían lo decimos en mí Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Pero qué barra, eh Te lo dije que tengo un pantón Que se agarren ahora, eh Rompiendo Rally Dale pa' allá Para el que creía Que yo no podía ¡Gracias mi Dios!